Subido en la sorpresa de los últimos días, en la sorpresa de esta última fotografía de las preferencias. Hablamos del ex congresista Johnny Lescano. René Castelluméndi con brosó con él y esta es la nota. ¿A qué atribuye el acciopopulista Johnny Lescano su subida en las encuestas presidenciales? Lo que ha pasado es que el Perú tiene memoria también en política y recuerda el trabajo que he hecho en el Parlamento Nacional, 130 leyes aprobadas para mi país y la lucha contra los mafiosos y los corruptos. Creo que eso es importante. Y al demás el deslinde que he hecho en estos últimos eventos que han sucedido en la vacancia de Viscar. Y eso se tiene que hacer en política. Johnny Lescano, 61 años, quien acaba de saltar con 10% al segundo lugar en las preferencias, según Ipsos Perú, llegó a Pucalpa este sábado por la mañana, una de las zonas afortunadamente menos afectadas por el coronavirus. Llegó con el brazo roto y en una caravana de casi una decena de camionetas, 4x4. Estamos viendo una numerosa comitiva, la de Johnny Lescano. La pregunta es quién financia estos traslados, esta campaña, en este tipo de actividades, por ejemplo. ¿Quién paga todo esto? Todos nosotros, la Minca y el Aine. No, pero ¿cómo? La Minca y el Aine. ¿Tantos carros? No, no. Cada uno de los candidatos, cada uno de los militantes, no recibimos ni un solo sol de nadie. La Minca y el Aine, el trabajo conjunto, el aporte. Yo me vengo con mis recursos, el vicepresidente, los candidatos al Congreso, hasta los militantes ponen el alojamiento. ¿Los militantes? También, nada más. En este largo y sufrido periplo proselitista, atravesando toda la selva desde Terapoto, el candidato a Acción Popular aparecía con su brazo derecho enyesado, producto de una salida de pista en el camino que ameritará una operación en Lima. Son parte de los peligros que enfrentan los peruanos en las carreteras, son muy complicadas en la selva, pero gracias a Dios soy el único lesionado, tengo una fractura que me han... Estoy enyesado ahí, para inmovilizar, sí. Y agradecer, porque el médico de Tocache me dijo que me lo opere en Lima. Porque somos un partido político en una larga e indiscutible tradición democrática. Pero lo que más preocupa a sus simpatizantes, antes de entrar a sus controversiales propuestas de gobierno, es el hecho de que los candidatos al Parlamento que lo recibieron, no supieron separar con contundencia al escano del resistido Manuel Merino. Tal vez porque esa separación, talón de Aquiles de su campaña, es imposible. No olvidemos que con 9% AP, también lidera las preferencias al Parlamento. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¿Y la Acción Popular, la del Escano o la de Merino? ¿Acción Popular, la del pueblo? No, pero ¿cuál es la Acción Popular, la del Escano o la de Merino? Nosotros en Acción Popular somos uno solo. Nuestro candidato a presidencia de la Acción de Lescano. ¿La del Escano o la de Merino? ¿Acción Popular, la de todo el pueblo? No, pero la gente quiere saber, la gente quiere saber, ¿Acción Popular es Lescano o es Merino? Acción Popular es uno solo, del arquitecto Fernando Belaúndo de Terrio. Hay gente que le tiene sin cuidado, pero hay mucha otra gente que espera un desmarque, que no observa en sus corredicionarios. Bueno, yo creo que el partido tiene que seguir la línea del candidato presidencial. O sea, dicen que el Escano o Merino, Acción Popular, o sea, aceptan a Merino, es la realidad. Bueno, yo no sé si ese sea el sentimiento. Creo que ellos tienen una posición institucionalista. Pero los candidatos al Congreso de la República, que salgan como parlamentarios, tienen que seguir la línea del presidente. Muchos salieron a pedir la renuncia del señor Merino. Y no se le puede procesar disciplinariamente, porque no hay dirigencia, no hay comité de disciplina. Porque si no, ya lo hubiéramos dicho, señor, tienen que ver la conducta de este señor, que no es el partido. Bueno, pero va a depender, pues, de él, presidente de la República, si el Perú me da ese privilegio. Yo sé, pues, a quién convocar y a quién no. Aprovechemos, ya que la vacancia sigue dependiendo solo 87 votos, para conocer a su segundo vicepresidente. Se trata de Alberto Velarde, educador, ex mano derecha de Valentín Paniagua, y un exitoso empresario del rubro inmobiliario y también ex gerente bancario. Alberto Velarde Yaño, él es candidato a la segunda vicepresidencia de la República. O sea, podría reemplazar. Trabajó, podría reemplazar. O sea, si lo vacan a usted, lo reemplazaría a él. Nadie va a vacar al presidente de... Ajá. Nosotros ya hemos dicho, en la historia de Acción Popular no hay vacancias. El presidente Belaunde era enemigo de eso. Bueno, ya tienen una, pues, con Menina. No, eso fue una decisión individual, particular, que no fue el acuerdo del partido. Ha trabajado con el presidente Belaunde, muy cercanamente, cuando era joven, y era a la mano derecha el presidente de Maniagua. El comité político del partido, en mayoría, le ha pedido la renuncia a Merino por los graves errores que ha cometido. No va a formar parte, en ninguna manera, un eventual gobierno de Ioni Lejano. ¿En ningún cargo? En la Constitución del Perú se establece que el presidente de la República se le convoca a los ministros de Estado y estos a los funcionarios públicos. Y, en consecuencia, Ioni presidente va a tomar las decisiones. Al día siguiente, ya en la ciudad, seguimos acompañando a Ioni Lejano, con quien a orillas del río Ucayali abordamos la contradicción de presentarse como un candidato ubicado a la izquierda, pero que, al mismo tiempo, es conservador en temas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Señor Ioni, la igualdad de género. Mira, yo voy a sacarles una ley para reconocer sus derechos. Y si quieren unirse y proteger su patrimonio común y tener sus derechos como una familia que tiene características especiales, nosotros lo vamos a hacer. ¿No le hace ruido la palabra matrimonio igualitario? No, no me hace ruido. Las cosas no son por lo que se califican. ¿Por qué la distinción? Porque los efectos son distintos. Hombre-mujer tiene descendencia. Hombre-hombre no tiene descendencia. Son cosas distintas, pero yo voy a reconocer esos derechos de esas personas que van a hacer uniones que tienen características. ¿Pero por qué no de la misma manera? Porque hay un principio de derecho que yo no puedo regular con la misma ley dos hechos distintos. ¿Pero eso es discriminar? No, no. Al contrario. Todos los derechos de las otras personas lo van a tener. ¿En una ley distinta? En una ley distinta. Escuchemos ahora su respuesta respecto a la libertad de las mujeres a decidir. Yo no puedo considerar a la muerte como una solución para las cosas. Y eso decir que la mujer puede disponer de su propio cuerpo, no. La guaguita es un ser humano distinto. ¿Y en los casos de violación? En los casos de violación, si pone en peligro la vida... ¿O terapéutico? Sí, sí. Eso a mí me parece que está justificado. Porque si va a poner en peligro la vida de la madre, hay que hacer un aborto porque tenemos que servir a la madre. ¿Y en caso de violación? En el caso de la violación, no. Vayamos al preocupante plano político. Lescano afirma que en un eventual gobierno suyo convocará a toda la clase política para elaborar una nueva constitución que reemplace a la de 1993, cuyo origen lo considera dictatorial, tal como quería Valentín Paniagua en su momento. La pregunta clave en el aspecto económico. ¿Lescano optará por un Estado empresario o respetará el rol subsidario del Estado consagrado ya en la actual Carta Magna? ¿Usted apostaría por un Estado empresario? En algunos casos, yo creo que el Estado puede hacer empresa. Por ejemplo, el agua potable. Yo no le daría a los privados ni jugando el agua potable. En algunos lugares del Perú no hay vuelos comerciales. Porque las líneas comerciales a esos lugares no van, no les conviene. ¿Pero por eso un subsidario del Estado? Oye, yo puedo hacer una línea que vaya a esos lugares. Pero para eso no se necesita cambiar la constitución. No está bien. No, puede ser unos puntos. Lo que a muchos perturba es su punto de vista sobre la propiedad de los recursos naturales. Justo en un momento en el que el Perú necesita a gritos, por ejemplo, más inversión minera. Recordemos que el artículo 66 ya establece al Estado como soberano de tales recursos. El punto de las riquezas naturales que dicen que cuando están en el subsuelo son de propiedad del Estado y cuando la saca la transnacional ya perdió el Estado la propiedad. Eso me parece pues una barra basada terrible que permite que saquen otros recursos. Pero eso fomentan las inversiones. No, pues, tú tienes que proteger el derecho de propiedad sobre las riquezas naturales para que tengamos presos justos. Un ejemplo de gobierno del exterior que se parezca al suyo, al que usted quiere implementar. Chile, Uruguay, Costa Rica, el mismo Francia. El programa del Escano también aspira a regular las tasas de interés de los bancos a través del BCR sin advertir que, contrariamente, esa medida podría dejar más bien sin crédito a los micro y pequeños empresarios. Es decir, generar el efecto contrario. Es que tenemos que ser coherentes. O fijas tasas de interés o no fijas. No puedes cuando tú necesitas del Estado. Ahí sí, fíjeme la tasa de interés porque estoy pobrecito. No, pues, es una tonada. Pero los analistas dicen que eso va a complicar el acceso al crédito de los más necesitados. Es por esto que no pocos perciben al Escano como un gemelo populista de la candidata Verónica Mendoza, a quien, dicho sea de paso, le respondió casi con el tan de moda de Ruqueo. Sí, la compañera Verónica, buenos días. ¿No le gustan los postulados de Verónica Mendoza? No, porque yo soy... en varias cosas. Yo no soy marxista, leninista, maoísta, que trata de utilizar una serie de la guerra de guerrillas, la violencia y todo lo demás. Esto, a pesar de que tan solo minutos antes se había manifestado así sobre el terruqueo a Granel. Ahora terruquean. ¿Quieres hacer un cambio? Te terruquean. ¿Te quieren atacar? Te terruquean. Bueno, le hacían lo mismo al presidente de Verónica, le decían Verónica es comunista. Pero si de simpatías hablamos, ¿qué opina respecto a que en el libro de puño y letra del líder terrorista Abimael Guzmán, en su página 368, el senderista le agradece a él de manera personal? Cuando yo era presidente de la comisión de visita a los penales, visitamos todos los penales y trasladamos todos los pedidos de los internos, terroristas, no terroristas, sicarios, de corrupción y todo. Pero hay otros episodios de su pasado más reciente que también lo persiguen. En marzo del 2019, Lescano fue denunciado por una periodista por acoso sexual debido a unos chats de WhatsApp. En su defensa, el congresista presentó un peritaje internacional, el cual indicaba que las imágenes utilizadas para la denuncia habían sido editadas. Y la Fiscalía entonces archivó la denuncia. Sin embargo, la veracidad del contenido, si bien no fue considerado delito, no estaría zanjada. Pero la resolución de la Fiscalía no dice que sean falsos. No, 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 no importa, no importa. El fiscal ha dicho que esos hechos ni constituyen delito. Pero ya, escúchame, cuando hay... Pero son cosas distintas. No, 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 no. Pero se han actuado pruebas que son instrumentos públicos, dos peritajes y tú puedes consultar con cualquier penalista, que demuestran que esos documentos eran falsos. Los rancos económicos... El tiempo queda corto para más réplicas, como esta campaña que apenas calienta. Este fue solo una pequeña radiografía sobre quien se va consolidando, nada menos que, segundo, en las preferencias electorales, y que representa a uno de los partidos con más proyección de cara a las elecciones parlamentarias. ¡Cesamos, presidente! ¡Cesamos, presidente! ¡Cesamos, presidente! ¡Cesamos, presidente! ¡Cesamos, presidente! ¡Cesamos, presidente! Y antes de irnos a la pausa, compartimos con ustedes un tuit urgente de la Fiscalía de la Nación. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y los que resulten responsables, los que resulten responsables por la aplicación de las dosis de cortesía de Sinopharm para él y para su esposa. Esto incluye, sin duda, al doctor Germán Málaga, al jefe del Instituto Nacional de Salud y seguramente a algunas otras personas que estuvieron a cargo de esas dosis o que supieron de estas dosis de cortesía también. Haremos una pausa enseguida, pero regresamos con el candidato a la presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth, aquí en nuestros estudios. ¡Cámbiate a Claro y escoge tu internet de hasta mil megabits de velocidad!